¡Arrujín! 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 Sácale el cartel y párrate de adelante Mira, es como se hace la dictadura con las mujeres en Cuba como las asesinas, las torturas Eso es lo que hacen con las mujeres que tienen cáncer de mama en Cuba ¡Libertad para el país de Cuba! Mira los medicamentos Eso es lo que hacen, ustedes son cópicos ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mira cuántas funciones! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Libertad para los trazos políticos! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! No es libre, no es libre, no. Por culpa de ustedes no es libre. No es libre, por culpa de ustedes. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Mujer como tú! ¡Eferma! ¡Eferma de cáncer sin medicamentos! ¡Asesina! 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 ¡Asesinos! ¡Eso es lo que pasa en realidad con el pueblo de Cuba ustedes! ¡Eso es lo que en realidad pasa si tanto defienden una realidad, la realidad que pasa con Cuba! ¡No mucha gente es tan ciega como ustedes! ¡Asesinos! 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 ¡Libertad! 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 ¡Eso es el otro asesino property! ¡Libertad! 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 ¡Libertad comunes construyas los ciudadanos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad para el pueblo de Cuba! Susano, tú eres una asesina como los dictadores Eres una asesina Abajo Y así termina Mira tu barriga para que veas como Dios Mira tu barriga, gafo de mierda Tu barriga Mira tu barriga Todos ustedes van a pagar un día por todo lo que hicieron ¡Asesinos! ¡Asesinos!